Música Volvemos para el segundo cuarto de este encuentro donde lo gana 12 a 11 las visitantes hablamos de Patagonia que ya juega rápido, ahí estaba con la naranja la número 6 hablamos de Farías, el lanzamiento era de la número 11 hablamos de Mariana Todesco que ingresó en lugar de la 14 Sosa así es, quien por ahora todavía está recuperándose con un hielo en la mano bueno, la recuperación de Ana García, ahí estaba García jugando para Farías, Farías se la entregó de espalda la número 5 hablábamos de Marta Cejas allí está García Cejas nuevamente buscando a Padilla a ella que abre para Farías, el lanzamiento de Farías quedaba pasado y ya sale Rocío Patio de costa a costa a toda velocidad, ahí va Pato, Gilarde nuevamente para Rocío, va Navarro de 3, Navarro de lanzamiento por poco y no se metía, después no lograba hacer efectivo el rebote Tolosa y la salida será para Patagonia así es, Patagonia empezó un poquito más agresivo en este segundo cuarto destacar de sus goleadoras por ahora la tiene a Luciana Farías y la sigue Mariel Padilla justamente con ella estaba, con la naranja estaba Padilla alguien estaba Todesco buscando nuevamente a Padilla Padilla que abría para García, García, García y afuera y la contra es de Almirante ahí está Gilardi, Gilardi para Boggiato con Tolosa Tolosa abrió para Pato Pato que buscaba a Navarro lanzaba a Navarro quedaba corta, daba en el borde y se iba, ya la tiene en la pelota Cejas Cejas para Padilla Padilla que ya vio a quien tenía libre fue para quien, para Farías Farías que atropella a Gilardi había infracción de Farías y la salida será para Almirante así es, y una gran dupla en Patagonia tenemos a Padilla y a Farías sin duda alguna dos goleadoras y dos jugadoras de gran presencia en el equipo visitante vamos a ver que tiene para responderle a Almirante Brown en estos primeros dos minutos perfecto el lanzamiento era de Boggiato no lograba encestar victoria ya sale a toda velocidad la contra de Patagonia ahí está Padilla jugando al error de Almirante había infracción contra ella por eso tendrá el lanzamiento la número 7 exactamente y falta de victoria Boggiato me parece que ya es la segunda que acumula en el equipo local así es bueno en este segundo cuarto todavía no tuvimos puntos ¿cuántos llevamos? dos minutos exactamente está flojo el segundo cuarto el primer lanzamiento de la número 7 Padilla que iba afuera se quedaba corto va por su segundo lanzamiento ahora sí adelante el primer punto de este segundo cuarto querida y estimada Jimena exactamente y llegando a los 7 puntos Mariel Padilla por el lado de Patagonia podemos hablar de que el nivel de goleo ha sido bastante bajo en lo que vamos viendo en el primer cuarto y en estos primeros tres minutos del segundo estaba Costa jugando para Boggiato Boggiato con Tolosa Tolosa lanzaba ahí adentro ahora sí el aplauso de su técnico que pedía una presión más alta me parece ya sale ahora Padilla ahí está Padilla ella es Mariel jugando para García lanzaba García tablero y adentro 15 a 13 lo gana en este tramo del encuentro las chicas de Patagonia y llegando a 4 puntos Ana García la número 10 que tiene el equipo visitante parece que no se escucharon cuando dijimos que no había puntos y empezaron a marcar ahí había lanzamiento de 3 de Boggiato por poco metía un tremendo triple Pato con el esférico Pato la jugaba para Gilarbi Gilarbi nuevamente con Pato ya la vio a Milagro a Costa perdón era Navarro el lanzamiento de Navarro mirá a Costa porque se prepara para entrar a Costa pensé que ya había entrado en la vorágine del partido ahí está Farías Farías y adentro 17 puntos para Patagonia que lo gana por 4 así es y en estos descuidos que está teniendo Almirante Brown Patagonia logra estirarse a 5 puntos por encima en el tablero ahí está va Navarro girando y afuera lanzamiento cruzado se van a venir variantes así es ingresa con la número 13 Milagros a Costa y también ingresó con la 15 Lugones Angela Lugones se fue con la número 8 y la número 14 así es se retiró Navarro y se retiró Gilarbi bueno 17-13 lo ganan este segundo cuarto las chicas de Patagonia había infracción favorable para Patagonia infracción si la tercera si no me equivoco a ver bueno ya vamos a estar chequeando la recuperación de Costa y sale Tolosa con Pato había infracción contra ella dice que no para ella pero el árbitro compró nada más y ahora tiro nuevamente para Rocío Pató así es y volvemos a ver esas duplas en Almirante Brown destacándose Pato y Tolosa la primera infracción para Padilla ahí está para lanzar Rocío Pato que quiere descontar llega a los 14 puntos Almirante está a 3 quiere estar a 2 nada más por eso ahí va Pato Rocío y el lanzamiento adentro adentro la historia ahora está a solo 2 de ventaja pero dice que no vale el punto exactamente y me parece que por invasión así es reclamó todo Almirante allí sale Farías ahí está Farías la cortina va García Farías que lanzó bien para Cejas el lanzamiento de Cejas jugada de 3 lanzó y después le hicieron la falta por eso la euforia del banco exactamente se lo gritó como un gol realmente sin duda alguna Patagonia está haciendo un poquito más que Almirante llegando a los 19 tantos en este segundo tiempo como te venía diciendo Gustavo un nivel muy bajo de goleo hasta el momento bueno jugada que completa los 3 puntos 20 a 14 lo gana Patagonia como se me dio ese punto por ese sector impresionante te reventaron los tímpanos ¿no? ahí está jugando Acosta para Victoria Boschiato ahí está Victoria se mueve para un lado juega para el otro y va para aquí viene para Acosta se metía Acosta la inflexión era el todesco y tendrá lanzamiento ahora Almirante y llegando a las 3 faltas Almirante Brown en lo que va de esta primera mitad del segundo cuarto ahí está era salida perdón ya se prepara Dolosa juega para Lugones Lugones para Pato buscaba de 3 patos viene en altura Acosta que captura el rebote después la inflexión Alak y convierte 2 más para las locales llegando a los 6 puntos Milagros Acosta la número 13 que tiene Almirante Brown ahí estaba Cejas buscando el borde salió bien Tolosa pero no logró conectar con precisión con Boschiato la pelota es de Todesco para García García que buscaba Tablero no lograba hacer positiva esa jugada sale Boschiato para el tiempo para Lugones ahí está Angel Lugones buscaba con Acosta para quien para Boschiato cobró que caminó por eso la pelota será de Patagonia exactamente tenía una gran oportunidad Almirante Brown de seguir achicándole esta breve diferencia que ha estirado Patagonia bueno varios este varias faltas por caminar no exactamente complicándose ambos conjuntos con las faltas tanto individuales como a nivel conjunto bueno pagó caro la falta Victoria de Boschiato inminente el cambio salió ella ingresó en el número 12 no así es Luciana Fernández excelente ahí estaba Farías que no lograba convertir en su intento pero tendrá dos lanzamientos si hablamos de lanzamiento simple por el lado de Almirante Brown la que más ha convertido ha sido Rocío Pato y por el lado de Patagonia ha sido Mariel Padilla bueno ¿cuánto faltan para el final de ese segundo cuarto? cuatro minutos y se acaba esta magia el primer lanzamiento de Farías que iba afuera va por su segundo a ver qué sucede para el número 6 ahora sí uno más anotando un punto más para Farías que sin duda alguna es la goleadora que tiene Patagonia ahí está Pato jugando para Acosta la perdía Acosta errores no forzados por parte del mirante a ver García hasta acá le dicen a García buscaba tablero no lograba recupera Farías nuevamente con García García a ver ahora ahora sí ahora sí Ana García dos más exactamente la vendaja es de 7 ahora Jimena y llegando los 6 puntos la número 10 que sin duda alguna ingresó totalmente encendida dándole más didáctica de juego de juego a Patagonia descuenta Mirabra Acosta que se relamía de su error lo que produjo el punto anterior de Patagonia ahí va Padilla 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 la volcaba ahí adentro 25 ahora si no me equivoco así es para Patagonia 18 para Almirante así es y el tiempo muerto solicitado por el equipo local por ahora lo tenemos con 18 puntos y destacando a la número 11 como goleadora sin duda alguna Rocío Pato la dueña del primer triple que tiene Almirante Brown por el lado de Patagonia destacar grandes presencias de Luciana Farías y de sin duda alguna Ana García dos jugadoras muy destacadas y que han entrado enchufadísimas vamos a ver qué nos espera estos últimos tres minutos que sin duda alguna han pasado volando aquí en el sur de la ciudad bueno cabe destacar que está puntero olímpico ¿no? Nero Andeño exactamente vamos a ver quién tiene para darle pelea ¿no? también destacar que del torneo pasado fue campeón defensores del sur acumulando una nueva corona si lo podemos decir en el básquet llegando a los siete campeonatos vamos a ver quién tiene para darle batalla en este campeonato del básquet femenino bueno estos dos protagonistas estos dos equipos son justamente uno de ellos que le puede dar batalla ¿no? exactamente también destacar a Huracán que se encuentra en grandes posiciones en la tabla así que puede pasar de todo en el básquet femenino Gustavo bueno a ver se va a venir la reanudación de la acción ahí está Tolosa te cuento ¿sabés quién va a volver a la cancha? Mariana Sosa a quien se le había salido en dedo de su lugar va a volver te lo anticipo no sé si lo tomo en la cámara ahí estaba jugando rápido la contra de Patagonia va a Padilla bueno error de Padilla la recuperación del mirante le da vida a las locales así está Tolosa Tolosa para quién para Angie Lugones Lugones que se mueve se va a jugar para un lado juega para Tolosa ahora está con Milagro Acosta 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 no era positivo es un disparo va Cejas la recuperación del pato Rocío a toda velocidad enfrentada con Marta Cejas para Tolosa Tolosa nuevamente con pato lanza de tres no se amaga ahora sí el intento con Tablero caminó por el vuelo del aro va Padilla por su revancha a ver Padilla 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 ahora sí Tablero y adentro sume dos más para Mariana Padilla exactamente y si te descuidas como lo está haciendo Almirante sin duda alguna Mariel Padilla se escapa y sigue convirtiendo llegando a 27 Patagonia ante 18 bueno había inflexión a ver para en contra de Tolosa y se vendrán cambios por ambos conjuntos ingresa en Almirante la 14 la número 4 se retira Pato y se retira con la número 15 y por el lado de Patagonia ingresó con la número 4 Adriano Orellano exactamente Boggiato jugando para Costa a ver infracción la salida será para Almirante el enojo del técnico de Patagonia te digo lo viene como una final exactamente y esto te regala el básquet femenino sin duda alguna comparando con el fútbol un poco es el becacese que tiene el básquet exactamente ahí estaba jugando el lanzamiento era de Costa que no lograba encestar y ya sale a toda velocidad Orellano jugando para García Cejas ahí está para García nuevamente buscando al número 11 Todesco se le escapaba a García pero había tocado en última instancia en la costa por eso será la pelota para Patagonia que lo va a la 27 18 así es en el último minuto que le queda a este segundo cuarto Padilla intentando Ana García la recuperación de Todesco tampoco lograba convertir y por eso sale en la contra ahora el almirante ahí va Tolosa ahí va Tolosa Tolosa que encuentra Boggiato lanzamiento de Boggiato simple adentro el descuento es de Almirante quedaron 1.30 para el final de este segundo cuarto y el primer doble llegó para Victoria Boggiato ahí está Papadilla jugando con García Ana García totalmente desviado ese disparo después intentaba Todesco también desviado ya gana nuevamente la contra ahí va Almirante jugando para Tolosa Tolosa con Boggiato Boggiato para Acosta el lanzamiento de Acosta que no era positivo sin embargo la recupera a ver ahora si se recupera Acosta lo festejó con euforia y habrá cambios en Almirante en Patagonia digo así es ingresa en la próxima jugada con la número 10 si se prepara para ingresar el número 15 exactamente Tamara Kairala Kairala perfecto perfecto allí está Ana García Marta Cejas se había quedado sin cancha Cejas cuando ahora si se van a venir las variantes exactamente ingresa nuevamente con la 14 lo venías diciendo Gustavo Mariana Sosa y con la número 15 Tamara Kairala se fue la 10 hablábamos de Ana García y la número 11 Mariana Todesco tenemos en acción nuevamente a Mariana Sosa la verdad que valentía para jugar después de ese suceso donde se le salió el dedo exactamente se le salió de su lugar bueno ahí estaba justamente peleando en altura Sosa pero la recuperaba Navarro ahí estaba Navarro juega Patagonia con la pelota Padilla ahí está Mariel buscando a Marta Cejas Cejas que amagó para un lado juega para el otro Acosta que estaba recuperando ya sale Victoria Agoschiato la pide por la banda izquierda Navarro la pelota va finalmente para Fernández el lanzamiento de Fernández que no era positivo señoras y señores el segundo cuarto es historia lo gana 27 a 22 las chicas de Patagonia ante Almirante